¡Suscríbete al canal! Como saben, el pasado domingo se estrenó el primer episodio titulado Dragonstone. ¡Vamos a analizarlo! Al fin, tras más de un año de espera, hemos regresado a Poniente. ¿Qué ha sucedido en el Dragonstone? Por un lado tenemos a Aysh Tark culminando su venganza contra la casa Frey, así como a la recién coronada Cersei Lannister, plátano de buscar aliados, debido a que se aproxima una amenaza muy particular desde el este. Y nosotros ya sabemos quién se aproxima y estamos esperando mucho que llegue. De esto y más vamos a hablarles en este video. Puntos 9.1 Dragonstone se siente como la calma antes de la tormenta. El episodio tiene un ritmo adecuado y abre en grande cuando finalmente vemos a Aysh Tark completar su venganza contra la casa Frey. Displazada de Wilder Frey a quien asesinó en el final de temporada anterior, Aysh Tark envenena literalmente a toda la familia Frey y así logra vengar la boda roja. Puntos 9.2 Si ahorita platicábamos sobre el espectacular inicio de la temporada toca hablar del otro momento que más ha gustado, el final del capítulo. Es anticipado un momento en el que Daenerys Targaryen finalmente arriba a poniente. Tras esperar más de 60 horas para este momento, la madre de dragones desembarca en Rocadragón, el ancestral hogar de la casa Targaryen. En una escena en completo silencio vemos a la rompedora de cadenas mirar el trono de Rocadragón, la mesa pintada con el mapa de poniente y acompañada de nuestro hernano favorito y mano de la reina Tyrion Arister. La madre de dragones le pregunta ¿Comenzamos? Y así termina el capítulo, anticipando una guerra que hemos nosotros esperado por muchos años. Punto número 3. Si bien el episodio no destaca por sus escenas de acción, es el típico capítulo de arranque de Game of Thrones, en donde vemos a los personajes irse posicionando como si un tablero de ajedrez se tratara. Esto nos va a permitir conocer los problemas a los que el gobierno de Jon Snow se va a enfrentar. Luego Rey del Norte, vemos que tiene diferencias de opinión con su medio hermana Sansa Stark. Sin embargo, lo más destacado de esto es que el Rey va a pedir a todos los vasallos que se entrenen, tanto hombres y mujeres por igual, para hacer frente a la amenaza que viene de más allá del muro, el Rey de la Noche y su ejército de los muertos. Punto número 4. Uno de los momentos más divertidos y a la vez asquerosos del episodio es ver los problemas a los que Samuel Tarly se tienen que enfrentar para ser un maestre. Aquí tenemos uno de los niños más importantes de la saga de Harry Potter, en donde sabe acceder a la sección restringida de la Biblioteca de la Ciudadela para obtener información importante acerca de los Caminantes Blancos. Punto número 5. Uno de los momentos más explicados y que menos han gustado ha sido el cameo de Ed Sheeran. Aquí lo vemos junto a un grupo de soldados Lannister que se encuentra con Arya Stark. Y contrario a lo que pudiéramos pensar, estos soldados no son tan desarmados. Se nos muestra la otra cara de la monada de la guerra, en donde estos soldados lo único que quieren es volver a casa con sus familias y no les interesa nada de la guerra. Sin embargo, ¿ustedes qué creen? ¿Era una escena necesaria o es una escena que sobraba? Y esto ha sido todo en la reseña de hoy del primer episodio de la siguiente temporada de Game of Thrones. Déjenos en sus comentarios sus primeras impresiones del episodio. ¿Les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué le cambiarían? Y finalmente, no olviden seguirnos en todas las redes sociales. Yo soy Luis Juárez y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!